hola bienvenidos yo soy chesú y este es drama for you en el vídeo de hoy les traigo el resumen del capítulo 1 de you are my glory nuevo cidrama de tencet estrenado el 26 de julio de 2021 este va a estar en emisión por un par de semanas de lunes a miércoles va a contar con un total de 32 capítulos el drama comienza mostrándonos una institución donde se está hablando acerca de un proyecto que es presentado por nuestro técnico espacial protagonista este se llama juta su proyecto es rechazado y esto no lo tiene muy feliz que digamos luego se nos muestra la belleza de el rabo que en este caso se llama y su papel es el de una idol muy reconocida vemos que ella está mirando por la ventana cuando un asistente llega luego ella es llevada en auto hacia un rodaje durante el viaje nos enteramos que hay rumores de ella acerca de que está de novia con un viejo conocido aquí nos enteramos que ella se confesó a esta persona que resultó ser yuta en su momento él la rechazó dios mío muchacho que estabas pensando porque quería una chica con mejor y q y ahora en la actualidad los rumores nos acercan ya que ambos están en shanghai durante esto sin ya se mansa gira con una amiga y su amigui la apoya y le dice que no le haga caso a los comentarios después le comenta que yuta vive en shanghai y que se separó de su novia chin ya niega todo pero no la confesión que le hizo ayuda ella se duerme y sueña con él aquí ella recuerda lo que él le dijo que quería una chica con la cual podía trabajar por la noche regañan a shinja porque jugó al kings of honor pero su performance no fue la mejor y esto hace quedar mal a su figura ya que ella es la embajadora del juego esto tiene a mal traer a la protagonista su representante la regaña y luego habla con el CEO del juego aquí llegan a un arreglo donde ambos pedirán disculpas y negarán todo además el CEO le propone que ella esté en un evento donde estarán los mejores jugadores de la liga la representante no quiere pero sin ya al escuchar esto acepta entonces su representante da el visto bueno planean que luego de los rodajes la muchacha comience su entrenamiento para ser una mejor jugadora es así que termina entrenando con el marido de su representante el entrenamiento no parece dar frutos pero sin ya va aprendiendo varias cositas que más tarde las utilizará terminados los rodajes la muchacha se pone en modo gamer y practica bastante una noche se mete en el juego y se topa con juta este le manda una solicitud para jugar entonces ella acepta luego se sorprende por lo buen jugador que es juta por su parte ella pone en práctica todo lo que aprendió no le va muy bien pero obtiene una victoria algo es algo ellos juegan por un buen rato él hace despliegue de todas las técnicas que sabe y lo hace muy bien para el final del capítulo vemos lo cómodo que juega yutu en su sofá tranquilo manteniendo la postura mientras tiene su mirada y los dedos sobre el celular qué nivel que carga por favor y hasta aquí llega el resumen del primer capítulo de you are my glory primeras impresiones interesante no he visto muchos de los personajes enfatizaron mucho en el tema de la mala figura y el problema que se generó cuando ella jugó tomó casi 12 minutos un poco innecesario pero bueno dentro de todo la vivena me gustó quiero un poco más no por el momento me atrapó bastante la historia me gustan los gráficos hay algunos planos que también me gustan para los más interesados en cuanto a la audiovisual en general está bueno está bien construido por lo menos en lo que nos muestra el primer capítulo sin más que decirles si quieren ver más resúmenes de este drama por favor apoyen el vídeo compártanlo comenten lo que les parece lo que le gusta denle me gusta que esto realmente me ayuda mucho en fin recuerden que tengo canal de telegram perfil en twitter en instagram y como les dije más antes si tienen alguna opinión sugerencia o lo que sea déjenla en la zona en los comentarios de mis partes todo nos vemos en un próximo vídeo bye